Estilo de canto agreste de toda una región. Estampa norteña de característico acento que marca presencia. Violines, bombo y guitarra lo acompañan en su decir montaraz. Esta plaza lo estaba esperando. Este aplauso es para recibir al chaqueño Palavecino. ¡Muchas gracias, Cosquín! ¡Y adentro! Cuando en mi pago se siente un cantar De algún puestero que cambiando va Si hasta parece que el bote dormido Desentumecido se empieza a alegrar Y en la balbana se tira en un eco Llevando su acento para otro lugar Me gusta oír la perrada llantear Cuando dispara corriendo un vaguá Y en el retumbo de los guardamontes Pechando los montes la vida se va Estampa viva del chaco salteño Revive mis sueños Le echando cabalos Como quisiera volver a vivir Aquellos tiempos que ya se nos van De madrugada en silla de mi caballo Chiplando dos perros Salir a campear Y en medio del monte enlazar un ovillo Llevarlo a la sinchama dentro del corral Segundo Ya en ausencia la vida se va Aunque se empeñe por quedarse atrás Vela y quisiera que al fin de la senda Me encuentre por alta mi tierra natal Y que me cante la zamba del monte Y el viento del norte me llegue a soplar Con mi caballo salir a atrofear Por esos campos eternos de Dios Y en el valido sentido de un toro Se escapa el suspiro de mi último adiós Que nubarrones del sur me levanten Y en lluvia me vuelvan a mi campo de flor Como quisiera volver a vivir Aquellos tiempos que ya se nos van De madrugada en silla de mi caballo Chiplando dos perros Salir a campear Y en medio del monte enlazar un ovillo Llevarlo a la sinchama dentro del corral Y en medio del monte en la vida Prendido al volante de mi colectivo Respechando cuestas soñaba con ser Otro cantor criollo De esta patria grande De mi tierra gaucha yo quería ser Tarareando samba vago a la sincueca Pa' los pasajeros vibraba mi ser Y desde la radio me acompañaban Los grande maestro Jupan Jupan Jigardel Y desde la radio me acompañaban Los grande maestro Jupan Jigardel Gastau a Cuyico Pensando en llegar Como tira el pago Lejana querencia Cuando uno está lejos Y quiere volver Como tira el pago La amada querencia Cuando uno está lejos Y tiene un querer Chepa la vecino Dale gaucho amigo Córtame un boleto Pa' boliviar Cántate una samba Pa' alegrar mi alma Una con el chato Que embruja tu voz Cántate una samba Pa' alegrar mi alma Una con el chato Que embruja tu voz Repenchando puestas Tantas madrugadas Otro amanecer Nunca yo imaginé Que a todos ustedes Hermanos queridos A mi humilde canto Mi van a querer Que a todos ustedes Hermanos queridos A mi humilde canto Mi van a querer Hasta huacujín Pensando en llegar Como tira el pago Deja la querencia Cuando uno está lejos Y quiere volver Como tira el pago La amada querencia Cuando uno está lejos Y quiere volver Al chaco querido 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 Le voy a cantar Con todita mi alma Para enamorar A mi chaco querido A mi chaco querido La voy a llevar Dentro de mi pecho No la hay de olvidar A mi chaco querido A mi chaco querido Le daré mi amor A vivir juntito De su corazón Por mi chaco querido Por mi chaco querido Daré un jardín de amor Ella será mi rosal Y yo su pica flor Por mi chaco querido Y yo su pica flor A mi chaco querido Y yo su pica flor Y yo su pica flor A mi chacañita la quiero agradar y entrame en el cedo de su inmensidad. A mi chacañita ya la veo venir, cayendo en mis brazos se acaba el sufrir. Por mi chacañita haré un jardín de amor, ella será mi rosario y yo su picaflor. ¡Rami Gómez! ¡Échale, compadre! Del Chaco, señor, he extraído mi canto, soy como el solzal, hermano del pico mayor. Extraño a la siesta el bullicio de las cartas y al amanecer el canto de las charatas. Como canta el cacuy es mi canto sentido y mi corazón es un caldo florecido. ¡Rami Gómez! Si suena un violín en el rancho ñato, el fiestante está el negro doble y el Chaco. Chaco Salteño sos mi viejo pago querido y cuando le cuento ahorita siento más cerca mío. ¡Gracias, David! ¡Gracias, David! ¡David Gómez! ¡Chaco, le va! ¡Gracias, David! Cuando pienso en vos y llena mi alma de ausencia, y quiero volver a romper a mi creencia. ¡Gracias, David! ¡Gracias, David! ¡Gracias, David! ¡Gracias! ¡Gracias, David! Los años se van como ha pasado el tiempo, siento que mi voz se hace en plazo en silencio. ¡Gracias! Si suena un violín en el blanchañato, de ti es tan letal en el rumbo y el chacón. Gracias hermano. David Gómez, Chaco. Chacarera voy a dedicarle a mi hermano mayor que debe estar mirando. Hizo esta chacarera, le hemos puesto música con Daniel Villa y dice así de esta manera. Vamos, primero. Cuando yo te conocí, a orilla de la cañada, con tu florcita en la oreja y una bochita con agua. Te dije que bella sos, yo voy a hablar con tu mamá. Son las bonitas que el agua y que las flores del verdunarán. Quisiera darme ese gusto que se da los picaflores, para escasearme en tus labios y viva en tus dulzores. Si un celoso te pregunta de dónde sale este cantor, decirle del blanchañato, dónde quema fuerte el sol. Te has pedido que te cante coplitas que canto yo, a vos pobre la divina no puedo decir que no. Te canto unita al oído, una que no es pa' cualquiera, por cantar de tu hermosura mi corazón desespera. Si un celoso te pregunta de dónde sale este cantor, decirle del blanchañato, dónde quema fuerte el sol. Otra que eres un pago, vamos a tomar. Yo estoy volviendo a mi pago, ya llego a los divertidos, quiero comer un asado, ay ser de chancho el rocillo. Luego siguiendo el camino, levantando polvareda, tomando un trago de vino, cantando esta charrera. Ya voy cerquita del ñaco, ya voy perdiendo el camino, se pondrá linda la fiesta si canta pa' la vecina. Me está llegando la gente a la casa el negro toro, ya está bailando la tica, el estilo que aplaudan todos. Ya me apuran la nostalgia, me dan ganas de llorar. Yo la recuerdo a mi mamá, matando junto al telar. Quiero volver en el tiempo para ensillar a mi caballo y salir junto a campeones con el tío surdo ceballo. Quiero volver en el tiempo para ensillar a mi caballo y salir junto a campeones con el tío surdo ceballo. Y si nos pilla la noche, sienta victoria y el fuego, sentir que la salamanca habrá el tumbo un poco de cuero. Me está llegando la gente a la casa el negro toro, ya está bailando la tica, el estilo que aplaudan todos. Me está llegando la tica, el estilo que aplaudan todos. cabeza. c Advocado es gana, tiene que llevar una tica, el estilo que aplauda la tica, el estilo que La Virgencita me cuida para que pueda llegar En mi camión llevo el fruto de lo que la tierra da El fruto de aquel romance que ya tiene con el sol De la gente que trabaja, que quiere una patria grande Y mira sin pa' delante, esa es mi gente, señor Camionero soy, camionero soy Vuelvo los caminos, soy un argentino de cualquier lugar Camionero soy, camionero soy Vuelvo los caminos, cosechando amigos en cada lugar El norte soy la madera, de todos los caminos del sur El frigo de la llanura, se me llame a Nicaredo La dulce caña de azul, tesoro de ese mudador Riqueza de mi Argentina, soy viña esperanza y sol Cuando voy de madrugada, me va despertando el sueño, el sueño de ser cantor Y que mis calles se escuchen, se escuchen en cada rincón Dice la voz de mi pueblo, mi pueblo trabajador Camionero soy, camionero soy Vuelvo los caminos, soy un argentino de cualquier lugar Camionero soy, camionero soy Vuelvo los caminos, cosechando amigos en cada lugar Camionero soy, camionero soy Vuelvo los caminos, soy un argentino De cualquier lugar Gracias, Jocín, gracias, hermano Camionero soy Camionero soy Vuelvo los caminos, soy un argentino de cualquier lugar Camionero soy Camionero soy Vuelvo los caminos, cosechando amigos en cada lugar De vuelta, de vuelta, dice así, de vuelta, cante, cante, cante La mala de los caminos, así siempre es mi destino Y donde quiera que vaya, llevo mis sueños conmigo Arranco a la nochecita, mi gente ha quedado atrás La virgencita me cuida para que pueda llegar ¡Claro que sí! En mí que me llevo a cruzar de lo que le quiero dar El cuerpo de aquel romance que ella quiere con el sol De la gente que trabaja, que quiere una patria grande Que mire siempre adelante Ese es mi gente, señor Camionero soy Camionero soy Camionero soy Vuelvo los caminos, soy un argentino de cualquier lugar Camionero soy Camionero soy Camionero por shortest Camionero soy Camionero我是 De cualquier lugar Llorarán tus ojos Toma mi pañuelo Y en tus lagrimitas se mira al cielo Se mira al cielo Y en tus lagrimitas se mira al cielo Como dos estrellas brillan por la luna Se esconde en todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconde en todita, lita leyita, ya no hay ninguna Pero a la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte mi tarjeta, de mi querer Añoro tu pelo Tan negro y sedoso No vuelva, recuerdo que es muy penoso Que es muy penoso No vuelva, recuerdo que es muy penoso Que es muy penoso Y tu pollerita Baila en mi lugar Añoro tu pelo Revolva, recuerdo que es muy penoso En los carnavales En los carnavales Añoro tu pelo Añalai mi sueño Añalai mi sueño Es el volverte a ver Pero a la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte Lita leyita De mi querer ¡Échale! ¡Venga lo que sacaste! ¡Venga lo que sacaste! Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Culpable de cambiar mi propia voluntad Me obligas cuando te vas a convivir con la soledad Culpable por dejar tu huellas en mi piel Que no se pueden borrar, por eso nunca te olvidaré Culpable de este amor, así te declaro yo Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Me duele el corazón, si tengo sentada de mí No me lo puedes negar, solo culpable de mi sufrir Culpable de llenar mi pecho con la emoción Y el beso que alguna vez tenía, el fuego de la pasión Dejando la verdad, te mando de la razón Yo la culpable también por ser la causa de mi dolor Culpable de este amor, así te declaro yo Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Ella viene de los valles Calchaquí La jancinta Calchaquí le voy a poner yo Condorí con su caja Y debe estar viniendo por ahí Y dala para mi sombra De gran poeta salteña Ahí está la linda Ahí está mi morocha linda ¿Y dónde? Otro país para esta sombra Que los muros y la propia tierra Viniendo conmigo de la infancia En los corredores de la casa vieja Arrinconarse junto a mí Sin preguntarme nunca Cuánto dura este tiempo De estar oyendo los relojes Que ensayan el rumbo de mi sombra Hasta la última muerte A veces sigo a mi sombra A veces sigo a mi sombra A veces viene letra Nobrecita si me muero Si me muero No es que se vuelque mi vino, no señor, lo derramo, lo derramo de intención. Mi sombra verde y la vida es de los dos. Y tal vez decías quedarte y no me quieras seguir, pero ¿a quién has de arrimarte? ¡Qué lindo! ¡Vamos, mi amor! Rachatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar? Trajal una sombra, compañera, que sufra igual. Sombrita cuídame mucho, lo que tengas que cuidar. Cuando me moje hasta adentro la oscuridad. A veces sigo mi sombra. Así es. Pobrecita, si me muero, ¿con quién bandas? Pobrecita, si me muero, ¿con quién bandas? En honor a Julio Espinosa. Qué gran poeta. Qué gran poeta. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Vale, vale todo lo que hemos cantado, vale. Lo hemos hecho con el alma. Pero como soy de Cafayate, de los cerros, viene de la parte nativa, de los calchaquíes. ¿Así es, no? Así es. Vamos a cantar esta samba del querido Yuyo Monte y de, como es, del otro gran poeta, que no están los dos también. Que dice de esta manera y ustedes la saben y van a cantar con nosotros. Allá vamos a cantar con nosotros. Olvivo a todos, como cosquín. Saludos a coscolantes y a todo el país que está del otro lado también. En el Valle Carcha, tomó un vino y alegrá. Entonces podrás decir que el cielo está en Cafayate. Entonces podrás decir que el cielo está en Cafayate. La luna sale a buscar el duende del remolino Y el sol en el medanar enciende la luz del vino Y el sol en el medanar enciende la luz del vino ¿Acaso por ser mujer me busca la serenata Y vuelvo por un querer que me anda y que me desata Un guitarra, estrella, ilusión y un querer Se encanta mi corazón Que venga la otra, quédate acá, voy a traer un pañuelo ¡Aviva las mujeres! ¡Aviva el control! ¡A la tita! Morena al escurecer y rubia sobre la arena Mientras haya una mujer En Cofallate no hay penas Mientras haya una mujer En Cofallate no hay penas A veces salgo a cantar con el resto que me queda Y me vuelve a cubrir el poncho de la arena Y me vuelve a cubrir el poncho de la arena Acaso por ser mujer me busca la serenata Y vuelvo por un querer que me anda y que me desata Guitarra, estrella, estrella, ilusión y un querer Se encanta mi corazón ¡A la tita! 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 Y vengo a cantarles y un placer Muchísimas gracias y los abrazo con el corazón a cada uno de ustedes Muchas gracias por la oportunidad De nada Dios la bendiga Suerte hermosa Gracias